Cuando el Internet de Grupo TV Cable llega a tu casa, empiezas a vivir con lo que te gusta. Con la música que te gusta desde cualquier plataforma. Aunque aún no te decidas. Puedes pasar todo el día con tu influencer favorito. O tu Instagramer favorita. O favorito. Porque ahora el Internet de Grupo TV Cable vive contigo. Con la mayor velocidad y estabilidad de la Red Nacional de Fibra Óptica. ¿Quién más puede darte todo esto al mismo tiempo? Elige el plan que más se ajuste a tus necesidades. Solicítalo llamando al 600-0101.